¡Lega Mañanas! ¡Lega Mañanas! ¡Lega Mañanas! ¡Lega Mañanas! Bueno, hoy estamos a miércoles y es el penúltimo Lega Mañanas Show, ya el siguiente miércoles se clausura, así que qué menos que tener una actuación de nuestros dos profesores, Javier López, profesor de tecnología y secretario, y él es la nuestra profesora de música, que van a cantar una canción que se llama Mi música es tu voz de O.T. Operación Triunfo, de hace 20 años, y lo van a acompañar con un baile bastante facilillo, así que si queréis podéis seguirlos. Y lo último que os iba a pedir es que no hableis porque no tienen micrófono y si hablan, pues no se lo va a escuchar, así que un fuerte aplauso. como tú. Amén. 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 Amén.